El primer grupo de migrantes identificados como vulnerables ya salió del albergue Senda de Vida en Reynosa, México. Algunos han esperado ya por años del lado mexicano. Presentarse ante autoridades estadounidenses e ingresar bajo una exención humanitaria antes les era imposible por la política de salud pública, conocida como Título 42, que se estableció bajo la era Trump. Senda de Vida nos ha dado todo lo que necesitamos. No nos ha dejado aguantar hambre, nos ha encobijado, nos ha dado cama, de comer, jabón, todo para nosotros. ¿Ya van a tener un asilo político? Primero Dios, sí. Todas las familias se dejan venir por la circunstancia o situación de que vienen huyendo por muerte, por secuestro, por robos, por maltratos. Las concesiones de la administración Biden, al declarar excepciones por razones humanitarias, apuntan a salvar las vidas de aquellos considerados como particularmente vulnerables. Mientras la administración del presidente Biden trabaja en el proceso de simplificar e identificar a la comunidad migrante vulnerable, ya algunas organizaciones de derechos humanos y también de albergues de migrantes están identificándolos aquí en Reynosa para trasladarlos en este autobús de una plaza pública al albergue Senda de Vida. La estrecha coordinación entre organizaciones incluye realizar pruebas de COVID-19 antes de ser trasladados al albergue. ¿Muy emocionada? Sí. ¿Por qué, señora? Agradecidos antemano con Dios y con nuestros pastores que nos han dado, nos han apoyado. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.